Muy esperada agenda económica, siempre de la mano de Econalítica. Vamos con eso. Econalítica. Balance del mundo económico. Con Román Losinsky. Y Asdrúbal Oliveros, economista, socio, director de Econalítica. Asdrúbal, buen día, ¿cómo estás? Buenos días, Román. Un saludo para ti y para todas las personas que nos escuchan a esta hora. Gracias por atendernos, Asdrúbal. Asdrúbal, hace minutos conversamos con Gustavo Pulido Medina, el presidente de la Bolsa de Valores de Caracas, sobre este inicio de la oferta de acciones de CanTV. A ver, ya lo primero nos dijo que se habían publicado en la página web de la Bolsa los balances. Y le decía yo que va a ser interesante el día de hoy, ¿no? Por las recomendaciones que hagan los corredores, por la oportunidad que vean los inversionistas, y sobre todo a futuro lo que puede hacer la empresa con los recursos. Sí, no, totalmente. Yo creo que al final ahí hay varias cosas a destacar. Lo primero es la publicación de los balances, que es un tema fundamental para poder entender, bueno, un poco el estado de la empresa, incluso su potencialidad, para poder hacer también una valoración de lo que puede ser este paquete accionario, cuánto puede cotizar, cuánto puede ser el valor estimado de la compañía, que siempre ha sido un tema clave, y desde hace muchos años, bueno, hemos perdido esa perspectiva del valor de una empresa tan importante como la CanTV, y adicionalmente, bueno, también ver un poco cómo ese valor se ha visto afectado, Román, por la crisis, ¿no? No es lo mismo lo que costó CanTV cuando Chávez la nacionalizó, hace ya unos cuantos años, a lo que puede estar valorada hoy en un contexto, bueno, donde sabemos lo que ha pasado con la economía. Entonces, ese es un tema clave. El segundo aspecto es el dinamismo que le da también al mercado de valores, que creo que es un mercado necesario, sobre todo en un país donde la restricción del financiamiento es muy, muy aguda, y darle piso al mercado, pues, es una vía lenta, pero es una vía correcta, y creo que lo que allí está ocurriendo apunta en buena dirección. Y el tercer punto es como más de mediano o largo plazo, ¿no? Es ver un poco si esta iniciativa se va a trasladar a otras empresas públicas, y sobre todo, que yo creo que lo comenté hace un buen tiempo acá, igual, es si van a permitir también participación en el sector petrolero, en las empresas mixtas petroleras, que algunas de estas puedan ir también al mercado de valores. Allí también el punto se hace más interesante. Claro, lo comentó, de hecho, el presidente de la Bolsa. Azrul, hablas de empresa importante. Cuando uno habla en Venezuela de empresa importante, piensa de inmediato en la industria petrolera. Si te pregunto cómo está la industria hoy, es decir, desde la llegada de Tarek El Aysami, su gestión, qué avances ha tenido, si hay algunos aspectos en los que se hayan estancado, o si ha habido algún retroceso también en algún indicador. ¿Cómo está nuestra industria? Mira, yo creo que el elemento más destacado de la gestión de Tarek El Aysami, Román, es el, digamos, el centrarse en mejorar la refinación interna y tratar de reducir el problema de escasez de gasolina, ¿no? Que en las condiciones hoy, en las que estamos viviendo actualmente, son menos agudos, no es que ha desaparecido, pero de lo que teníamos hace algunos meses. Y eso tiene que ver con que Venezuela han venido mejorando su refinación de combustible, apoyado principalmente por Irán, por tecnología iraní, y ese, bueno, es un punto también que yo creo que es positivo destacar. Hoy nosotros estamos refinando un poco más del 50% del combustible que necesitamos. Hace dos años no refinábamos ni el 20%, y eso, por supuesto, repercutía en una agudísima escasez de combustible. O sea, ha mejorado un poco ese aspecto, y yo te diría que para mí, mi visión es el elemento más importante de esa gestión. El segundo punto no es tan positivo, y tiene que ver justamente con las dificultades que ha tenido para cumplir las metas de incremento de producción que han señalado ya para esta fecha el gobierno había dicho que la producción debería estar cercana al millón de barriles. No estamos allí, y creo que tiene que ver, bueno, con dificultades para poder tener acceso a capital de trabajo, poder incluso negociar con socios y con contratistas en un contexto de sanciones, y eso, por supuesto, también ha limitado muchísimo la capacidad de Venezuela de poder incrementar su producción, la misma se ha estancado, y es más, la misma se ha reducido si la comparamos con el año pasado y en estos últimos meses se ha estancado. Y el tercer aspecto que me gustaría destacar de la gestión de Tarek de la ISAM, y que no es tanto él, pero le toca enfrentar lo que está ocurriendo en este momento en el mercado internacional, con la presencia de Rusia en el mercado asiático, que también es un país sancionado, y que, bueno, se ha convertido en un competidor clave para Venezuela, y estamos vendiendo el petróleo con un nivel de descuento importante, y eso, por supuesto, afecta también el flujo de caja. Así como te pregunto, a los libros que nos acompañan en nuestra agenda económica hoy, así como partimos hablando de la Cantebe, como ahora estamos hablando de la industria petrolera, te puedo preguntar por el Banco Central de Venezuela, ¿qué papel tiene hoy el Banco Central en nuestra economía? ¿Qué más podría y debería estar haciendo el Banco Central? Porque lo visible es esa intervención que tiene permanentemente para amarrar y controlar el paralelo, pero ayer leía un titular que decía en Chacaito el dólar paralelo hace de la suya, y se refería a la fijación de precios de una tasa distinta a la del BCB. ¿Qué es el papel del BCB en nuestra economía, Drúbal? Bueno, mira, Román, el papel central que tiene el Banco Central en nuestra economía y en cualquier economía es la estabilidad de precios, y yo creo que, bueno, ahí hace falta hacer mucho más, ¿no? Y sobre todo elementos de credibilidad, lamentablemente, por lo que ha pasado en Venezuela en estos últimos tiempos, donde se ha perdido pues esta credibilidad y esta independencia del Banco Central, luego vino la hiperinflación, que es un golpe duro también a los elementos de credibilidad. En esta última etapa el Banco Central se ha centrado, como tú muy bien lo has dicho, en intervenir en el mercado cambiario, en tratar de estabilizar el tipo de cambio con ventas masivas de divisas, pero creo que esa estrategia tiene que venir acompañada de otros elementos importantes a nivel monetario, a nivel incluso de regulación del sistema financiero y sobre todo también de fomentar la credibilidad, es decir, que al final el tipo de cambio no solo esté estable porque tú estás inundando el mercado de dólares, porque el problema de eso es cuando se te acaben los dólares, sino también porque hay un entorno que crea confianza, lamentablemente en ese punto estamos muy lejos de eso y yo creo que el aspecto o la tarea pendiente que tiene hoy el Banco Central con Venezuela, Román, que está ligado a el tema de las estadísticas o a la ausencia de las estadísticas, tenemos un atraso importante en la publicación de estadísticas claves como el PIB y todo lo que conlleva el PIB, es decir, los diferentes componentes, los diferentes sectores, cómo afectó la caída de estos últimos años, cómo incluso se puede estar dando una sub, si es que hay recuperación, las cifras ligadas a la balanza de pago, el movimiento de entradas y salidas de divisas, cómo este movimiento está impactando, por ejemplo, el efecto remesa, la entrada de dólares y es que efectivamente está ocurriendo, estadísticas ligadas a el comportamiento del consumidor y del ingreso familiar, no tenemos, y bueno, hay muchísimas más, hablo de esas porque creo que son las más importantes, no tenemos ese detalle y eso hace muy difícil poder tener un diagnóstico certero de lo que está ocurriendo en la economía venezolana, entonces yo creo que ahí hay un trabajo o por lo menos una tarea pendiente que tiene el Banco Central, que se publiquen las cifras que ya tienen muchos retratos, no solamente para los analistas, sino para que todo el mundo pueda ver, todo el que tenga interés, pueda evaluar y pueda de alguna manera estudiar o realizar estudios a partir de allí que contribuyan también al debate de las ideas en Venezuela. Has dicho, Asdrúbal, inundando de dólares, entrada y salida de divisas, mencionaste las remesas. El tema de los dólares falsos, Hasdrúbal, ha sido noticia en estos días, de hecho hay una investigación abierta, convierten algunos delincuentes billetes de 5 dólares en billetes de 50. Te pido varias cosas, te pido una recomendación primero para la gente, te pido una recomendación para los comercios, pero me lleva a preguntarte todo esto de fondo, ¿cómo se renuevan los billetes que circulan en una economía cuando esa economía está sancionada por el país emisor de aquel billete? O sea, billetes se dañan y los billetes se rompen y los billetes se deterioran en cualquier parte del mundo, se mojan, se arrugan, ¿y cómo hacemos? Efectivamente, mira, voy a arrancar por ese último punto para terminar con las recomendaciones a consumidores y empresas, ¿no? Hace falta, pues, un acuerdo entre el Banco Central de Venezuela y la Reserva Federal, que es la que crea, la que autoriza los billetes en dólares. Ese acuerdo en el pasado existía, lo tenían todos los bancos centrales, es decir, tú tenías billetes y luego en un acuerdo con ellos, que incluso empresas que operaban en Venezuela trasladaban esos billetes, muchos de ellos deteriorados, y los sustituían por nuevas piezas de tal manera de garantizar que las divisas que circularan en el país estuvieran en buen estado, o por lo menos sustituir las que ya su uso pues no estaba apto, porque justamente por pasar de mano los billetes se deterioran, esos no son eternos, ¿no? Entonces, ese acuerdo hoy no existe. Uno, porque bueno, está todo el tema de sanciones, incluyendo que nuestro banco central está sancionado, lo ideal, Román, sería volver a retomar ese tipo de acuerdos, porque al final es que es una economía donde están circulando los dólares en unos volúmenes muy importantes, nuestros cálculos apuntan que los dólares circulan tres a uno, es decir, hay tres veces más dólares en términos de valor de lo que hay en Bolívar, entonces creo que es importante poder tener capacidad de sustitución de esas piezas deterioradas, de esas piezas viejas por piezas nuevas. En la medida que ese acuerdo no se dé, dependemos de estructuras informales y de una estructura formal. ¿Cuál es la única estructura formal? Las ventas de divisas que hace el Banco Central que ya acabamos de comentar, porque eso también es una fuente de entrada de dólar. pero dependemos también de todo el movimiento que ocurra en la calle y de cómo circulan esas monedas o esos billetes mejor dicho que se están deteriorando. Entonces yo creo que ese es un punto, ya tenemos una dolarización madura que ya lleva casi cinco años desde que fue su inicio mejor dicho año 2017 que empezamos a dar los primeros signos, ya estamos en 2022, así que esa base o ese digamos cono monetario en dólares, esos billetes que están circulando en dólares ya deben estar bastante deteriorados y empiezan a ser un problema. Y ahí voy a las recomendaciones. En el caso de las personas que deben tener mucho cuidado, tratar de en la medida de lo posible cuidar tu billete, tenerlos en lugares donde la humedad no les afecte si no lo vas a utilizar, no lo tengas permanentemente en la cartera, parecen cosas tontas, pero al final es válido dado que tenemos esta circunstancia especial donde no hay acuerdos entre el Banco Central y la Reserva, nosotros tenemos que cuidar los billetes. Entonces, esto implica en un sitio donde la humedad no afecte, donde no haya temperaturas extremas, donde si yo ese dinero no lo voy a utilizar, entonces busco la manera de que esté a buen resguardo e incluso puede optar también por las cuentas en los bancos porque las cuentas en los bancos te facilita justamente no tener que manejar billetes, puedes pagar contra tu divisa y todos los bancos cuentan ya con instrumentos de cuentas en divisa y adicionalmente muchas de ellas te permiten hasta pagar en el exterior, entonces es una opción para evaluar. Y en el caso de los comercios, creo que la recomendación más importante es también trabajar con actores para el movimiento de ese dinero que sean actores reconocidos, es decir, utilizas la banca, utilizas operadores cambiarios autorizados para movilizar los recursos, creo que también tienes que tener cierta apertura con la gente, muchas veces tenemos unos criterios que la verdad son extremadamente arbitrarios de cómo recibimos los billetes, a lo mejor por elementos que son tontos dejamos de recibir billetes, yo creo que también hay que allí ser un poco más flexible, sobre todo con el consumidor y no tampoco negar el uso de un billete que de verdad no está deteriorado, que a lo mejor tiene una rayita, que a lo mejor lo marcaron con marcador y la verdad, Román, ese no es criterio para deshacerse de un billete, ¿no? O sea, creo que también allí hace falta tener una visión un poco más flexible del lado de los comerciantes, del lado de los proveedores. Claro, Asdrúbal, fuerte abrazo, gracias por atendernos. No, a ti, Román, feliz día. Igualmente, Asdrúbal Oliveros es economista, socio director de Conalítica, como siempre de su mano nuestra agenda económica.